Acudir solos al examen con una media hora de antelación y llevando su propia mascarilla. Son algunas de las normas y recomendaciones para los estudiantes de bachillerato que mañana comienzan la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. En este vídeo les explican el protocolo sanitario que deben cumplir. 7215 jóvenes se examinan en los próximos tres días. Es la EBAU más numerosa celebrada hasta ahora en Aragón. Y se va a ver marcada sin duda por las medidas de seguridad y sanidad exigidas frente al coronavirus. Debido a la pandemia, la prueba de acceso a la universidad se celebra en espacios que hasta hace unos meses, Alejandro Aiza, eran impensables. Sí, así es, porque nadie se podía imaginar que sería necesario colocar un reloj en la portería del pabellón de Fuentes de Ebro para controlar los tiempos de los exámenes de selectividad. Obviamente este año se quieren evitar las aglomeraciones y por eso se recomienda a los estudiantes que lleguen con tiempo, porque no van a tener que esperar a la entrada del edificio, sino que van a poder ir pasando a las instalaciones conforme vayan llegando. Aquí ya lo ven, está todo listo. Los estudiantes van a tener que ocupar el mismo sitio durante todos los exámenes que tengan a lo largo de la jornada y van a tener que usar mascarillas. El hecho de que se hayan ampliado el número de sedes para la realización de la EBAU este año también implica más personal. En total, 500 personas, 200 más que el año pasado se van a encargar de la coordinación, de la vigilancia y de resolver las dudas de los estudiantes. Estas son sus últimas horas con los apuntes antes de pasar al examen. En los repasos para la EBAU ya se ven algunas de las medidas de seguridad que también se van a aplicar durante la prueba, como es el mantener la distancia física y el uso de la mascarilla. Ya estos días estamos haciendo más tarea psicológica que formativa, porque ellos ya lo llevan bien. Lo que pasa es que tienen, como decimos, a esos miedos que todos hemos sufrido, pues todo lo que la crisis sanitaria les está haciendo vivir. La EBAU en Aragón va a tener más sedes que nunca 82 y es que para facilitar esa distancia física, muchos jóvenes se van a examinar en sus propios institutos o en espacios como esta sala multiusos de Aragón. El distanciamiento entre los alumnos va a ser de más de dos metros y medio, por lo tanto no va a haber posibilidad de contagio. En cuanto a zonas comunes como pueden ser los baños, solo pueden estar habilitados dos. Estudiantes de tres comarcas harán la prueba en este pabellón de Fuentes de Ebro. Su alcaldesa plantea que si todo sale bien, se mantengan estas medidas para evitar que los jóvenes tengan que desplazarse a Zaragoza. Los nervios, la incertidumbre, el ir a Zaragoza, el tener que ir antes para no perderte, cuánto tiempo me va a costar, dónde tengo que ubicarme. Bueno, yo creo que el alumnado estaría más tranquilo en un entorno que él conoce. Las medidas de seguridad serán más extremas en los institutos de las comarcas en fase 2. Los correctores llegarán con un salvoconducto y si se diera el caso de un alumno con sospechas de contagio, se activaría un protocolo que daría aviso a Salud Pública y al 061.